Estamos empezando con la capacitación de lo que es manipulación de alimentos, que en un principio lo dábamos acá en el área, y bueno, últimamente ha habido una modificación desde el Código Argentino, ya a nivel nacional, que exige lo que es carnet de manipulación en vez de libreta sanitaria. La idea es que el carnet reemplace totalmente a lo que es la libreta, que bueno, es lo que se está tratando de ver, de adaptar, todavía estamos reviendo un montón de cosas, pero bueno, vamos a empezar con el curso, que sirve para tramitar lo que es carnet de manipulación de alimentos, y esto amerita un curso que va a tener una duración aproximada de 10 horas, lo vamos a dividir igual en dos jornadas seguramente, y tiene una parte evaluatoria final. ¿El carnet es a nivel nacional? ¿Se puede utilizar en cualquier punto del país? Claro, la idea es que ahora, a partir de esto, el carnet tenga una validez nacional. Y no tener una libreta de cada municipio. Claro, claro, esa es la idea. Y lo único que se exige, a diferencia de la libreta, es el curso. El curso, el tenerlo aprobado, obviamente, y va a tener una duración de tres años. Gracias. 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 Gracias.